pero hace el gol y lo sacan, o sea, literal hace el gol y lo sacan, ahí lo sacan yo tampoco, yo de Emery lo hubiera dado por lo menos 10 minutos más porque pues uno entiende, el muchacho sí tiene una personalidad bastante voladora porque digamos en las zonas mixtas ahorita de la eliminatoria con el gol que le hizo a Chile, al muchacho le preguntaban como bueno, no, una buena actuación a lo que nos tienes acostumbrado en la Premier y el pelado respondía, normal, para eso trabajamos para eso estamos y también se le cuestiona de que ahorita en el mercado de fichajes que pasó, él estuvo a punto de irse para el West Ham y hizo como el símbolo del West Ham y por eso es que al principio estaba un poco resistido por Emery, tiene problemas de comportamiento que lo pueden aislar un poco de su buen nivel deportivo pero eso no le quita que la está rompiendo pero cambiando un poco de frente de esto que dicen de que es malo, también aquí en los medios hubo como una confusión porque decían que era agrandado que no iba a durar mucho y decían también que a Colombia le hace falta un tipo irreverente, que se las crea, que no sea tan humilde, que eso es lo que nos falta de pronto a los colombianos Conéctate a nuestro programa en vivo de lunes a jueves y poderás interactuar con nosotros también saber datos y estadísticas de todos los latinos alrededor del mundo